Con el objetivo de generar espacios para la renovación de la literatura regional, es que el Consejo Regional de la Cultura y las Artes, junto a la Universidad de Magallanes, pondrán en marcha la iniciativa denominada Taller Literario de la Fundación Pablo Neruda Magallanes 2017, enfocada a estudiantes de establecimientos educacionales públicos de Punta Arenas. Estamos haciendo un llamado en conjunto con la Universidad de Magallanes y el patrocinio de la Fundación Pablo Neruda, a jóvenes de la región que tengan interés literario, jóvenes que estén entre primero y cuarto medio de establecimientos educacionales del sector público, para que puedan participar y ser protagonistas del primer taller literario de excelencia. Ha sido nuestro interés como Universidad Regional, no solamente potenciar la creación de estos talleres, que sabemos que son extremadamente relevantes en la formación de los jóvenes escritores, sino también colaborar en la descentralización, trabajando con la Fundación Pablo Neruda. Las clases serán realizadas por escritores regionales, que trabajarán bajo el formato de la institución patrocinadora de esta iniciativa, la Fundación Pablo Neruda. Es muy importante porque estamos desde hace un tiempo queriendo dar señales claras de descentralización, de poder contribuir con el legado nerudiano, que lo mismo lo dice, que quiere aportar a nuevas generaciones de poetas, no solo de Chile, del mundo, pero bueno, hasta el minuto los talleres se centran en Santiago y esta es la gran posibilidad de poder salir a regiones y qué mejor señal que en Magallanes. Quienes quieran participar de estos talleres, que se realizarán desde el 31 de mayo a noviembre de este año, deberán presentar un texto de su autoría en los géneros de poesía, narrativa y dramaturgia, antes del 17 de mayo próximo. Las bases estarán disponibles en la página web www.cultura.gov.cl Slach Magallanes desde el martes 2 de mayo.